Axel, Axel, estamos en vivo para el once. Bueno, Axel, estuvimos con tu vieja en la zona de platea, que vino a verte hoy. Sí, sí. Le dijo, vos es que se emocionó y se puso a llorar. Ah, sí. Dice que lloró con el gol. Ah, bueno. Que había soñado que vos ibas a hacer un gol contra Boca alguna vez. Bueno, sí, para mí también es un sueño el partido este. Convertí, la verdad, que lo soñaba desde chico. Y bueno, también agradecerle porque se hicieron más de mil kilómetros para venir a visitarnos, a mí y a mi familia. Y bueno, es para ellos también, para mi señora y mi bebé que tiene dos meses. Soñabas, decías, con hacer un gol, haciendo un partido. Pero con el momento, Axel, porque te has convertido en el delantero de patronato con goles importantes, con el cariño de la gente. Sí, la verdad que agradecido a la gente que me apoya siempre. Desde ayer, de toda la semana, de lo que viví. Bueno, hoy es un aliento enorme esto. Me da mucha confianza y agradecido a la gente. Más allá de que venían jugando muy bien, es como que los potenció lo que le pasó con Barracas. Sí, sí, puede ser. Con Barracas merecimos traernos los tres puntos, por otras cosas no se dieron. Y bueno, hoy lo demostramos que estamos vivos, que vamos a dar pelea hasta el final y vamos a seguir así. ¿Cómo lograron concentrarse, Axel, en un partido tan importante por el rival que tenían después de todo lo que pasaron? Vos estuviste toda la madrugada ahí en un patrullero, ir a declarar. ¿No es fácil poner la cabeza en foco? No, no, no es fácil. Pero bueno, tenemos un grupo enorme que estamos todos juntos, tirando para el mismo lado. Y bueno, hoy la verdad que se nos dio y hicimos un gran partido. Y bueno, esto es para todo lo que vivimos. Cuando estabas mano a mano, ¿hubo otras opciones de definición o pensaste en esa? No, no, pensé en esa, arrastrón. No, 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 tampoco, pensé en arrastrón ahí. Y bueno, el único espacio para pegar arrastrón era entrecaño y bueno, salió lindo. ¿Qué te pasó la lesión? No, el adductor, no sé en qué jugada me molestó y después me molestaba para correr, así que nada, salí y bueno, esperemos que no sea nada. Gracias. Gracias a vos. Axel Rodríguez, una de las figuras rojinegras. Bueno, los jugadores de Boca se retiran sin hacer declaraciones. Pasa Romero, pasa Zambrano.